¡Dilo! ¡Dilo! Un tierno amor ha llegado a mi vida No anuncias, no quiero poseer Entre sueños de amor y fantasía Con tus deseos y los míos, que ayer no se quiere Una melodía para disfrutar y compartirla Recuerdos son recuerdos, se titula Tierno Amor Un tierno amor ha llegado a mi vida No anuncias, no quiero poseer Entre sueños de amor y fantasía Con tus deseos y los míos, que ayer no se quiere La vida entera, mi amor Un tierno amor ha llegado a mi vida Con ansias, no quiero poseer Entre sueños de amor y fantasía Con tus deseos y los míos, que ayer no se quiere Mi alma te quiero dar, también mi corazón Y en el impulso de amar, tardes noches de pasión Y largas noches, mi amor Y al más te quiero dar, también mi corazón Y en el impulso de amar, tardes noches de pasión Y largas noches, mi vida Y cuando el sol de la mañana, recorro tu figura amada La sensación de tu cuerpo, se mezclará con mi alma y tu alma Y cuando el sol de la mañana, recorro tu figura amada La sensación de tu cuerpo, se mezclará con mi alma y tu alma Quiero amanecer contigo, embriagarme de tus pensas Que se nublen mis sentidos, con el fuego de tu aliento Ay mi amor Eres mi tierno amor Quiero amanecer contigo, hasta que salga el sol Quiero que sepas cariño, que tu eres mi tierno amor Quiero amanecer contigo, embriagarme de tus pensas Que se nublen mis sentidos, con el fuego de tu aliento ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!